Estimados estudiantes del primer año de secundaria del Colegio Berto Brech, de las Eves San Juan del Urigancho, Colonial y Carabaillo. ¡Bienvenidos! En este video resolveremos la situación inicial planteada para esta semana. Este texto lleva por título ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Ramón y Margot están muy interesados en saber, entre otras cosas, a qué dedica el tiempo libre que tienen sus 40 compañeros en esta época de cuarentena. Conversando entre los dos, decidieron realizar una pequeña investigación. Luego de haber procesado la información, obtuvieron el siguiente gráfico estadístico, el cual muestra la prioridad en el uso del tiempo libre de los compañeros de su aula. 1. Como parte de sus conclusiones, plantearon que 18 estudiantes utilizan su tiempo libre en juegos en línea, mientras que si junta a los que realizan lectura en juegos tradicionales, sumarían 15 compañeros, lo cual implica que solo 7 prefieren apoyar en los quehaceres de la casa. 2. Una de las recomendaciones planteadas producto de su trabajo de los dos estudiantes fue que deberían dedicar más tiempo a la lectura, así como también apoyar más en los quehaceres de la casa. 3. Cuando el profesor preguntó sobre cómo habían obtenido los resultados de la gráfica presentada, ellos señalaron que fue obtenida luego de procesar los datos de la entrevista que realizaron. 4. También concluyeron que la variable estadística es de tipo cuantitativa continua. ¿Qué opinas de cada uno de los puntos planteados por Ramón y Margot? 5. Justifica tus respuestas matemáticamente e indica si tiene razón o no. 6. Y tú, ¿a qué dedicas el tiempo libre? 6. Vamos a resolver esta situación indicando primero los datos del problema. 7. ¿Cómo se distribuye el tiempo libre en épocas de cuarentena? 7. Bien, tenemos un gráfico circular. Este gráfico circular se obtuvo a partir de la siguiente tabla de frecuencia. Aquí tenemos nuestra tabla de frecuencia. Aquí hemos colocado la variable, que en este caso es la actividad realizada en nuestro tiempo libre. 8. Algunos van a dedicarse a los juegos en línea, otros a los juegos tradicionales, otros a la lectura y otros apoyando en la ayuda en los quehaceres. La información que podemos extraer del gráfico circular es los porcentajes. 45% para los que deciden juegos en línea, 10% los que realizan juegos tradicionales, 25% los que realizan lectura y 20% los que ayudan en los quehaceres en la casa. 8. Recuerda que la suma siempre es el 100%. Además, al inicio nos han indicado que el total de estudiantes es 40. Estos son los datos del problema propuesto. 9. ¿Qué estrategia utilizaremos? Para determinar la cantidad de estudiantes según la actividad que realizan en su tiempo libre, aplicaremos la regla de 3.5, teniendo en cuenta que en total hay 40 estudiantes. 9. Sabemos que los estudiantes que se dedican a los juegos en línea son el 45%. Entonces, aplicando mi regla de 3 simple, yo digo 40 estudiantes, que es el total, representan el 100%, todo. 9. La pregunta es, ¿cuántos estudiantes representan el 45%? Efectúo mi producto en ASPA y obtengo la siguiente expresión. X es igual a 40 por 45% entre 100%. Al resolver esta operación, obtengo que X es igual a 18 estudiantes. Hay 18 estudiantes que se dedican a los juegos en línea. 9. Juegos tradicionales. Los juegos tradicionales están ocupados por el 10% de los estudiantes. Nuevamente, nuestra regla de 3 simple. Si 40 estudiantes representan el 100%, ¿cuántos estudiantes representarán este 10%? Efectúo, en forma de ASPA la operación, el valor de X es 40 por 10% entre 100%. Al realizar la operación, X es igual a 4 estudiantes. Hay 4 estudiantes que se dedican a los juegos tradicionales en su tiempo libre. Ahora vamos a ver los estudiantes. Ahora vamos a ver los estudiantes que se dedican a la lectura. Ellos representan el 25%. Sabemos que 40 estudiantes representan el 100%. Entonces, ¿cuántos estudiantes representarán el 25%? Único, la multiplicación en forma de ASPA. Entonces, el valor de X es 40 por 25% entre 100%. Respuesta, X es igual a 10 estudiantes. Ahora, los estudiantes que se dedican a apoyar a la ayuda en los quehaceres en el hogar. Ellos representan el 20%. Primero, 40 estudiantes representan todo, es decir, el 100%. ¿Cuántos estudiantes representan el 20%? Efectúa el producto en ASPA. Quiere decir que X es igual a 40 por 20% entre 100%. Total de estudiantes, X es igual a 8 estudiantes. 8 estudiantes se dedican a ayudar en los quehaceres de la casa. Respondemos la pregunta. La pregunta decía, ¿qué opinas de cada uno de los puntos planteados por Ramón y Margot? Justifica tus respuestas matemáticamente e indica si tienen razón o no. Primera conclusión. Plantearon que 18 estudiantes utilizan su tiempo libre en juegos en línea, mientras que si junta a los que realizan lectura en juegos tradicionales, sumarían 15 compañeros, lo cual implica que solo 7 prefieren apoyar en los quehaceres de la casa. Entonces, al completar la tabla tendríamos, fíjate, acá tengo la tabla de frecuencias, inicialmente tenemos los porcentajes, ¿no? A partir del gráfico circular, recordando que aquí es el 100%, aquí sabemos que es el total de estudiantes 40, y ya anteriormente ya hemos determinado cuál es la cantidad de estudiantes, ¿no? A partir de la BLE3 simple hemos determinado estas cantidades. Tenemos que hay 18 estudiantes que se dedican a los juegos en línea, 4 estudiantes que realizan los juegos tradicionales, 10 estudiantes que se dedican a la lectura, y 8 estudiantes que se dedican a la ayuda en los quehaceres de la casa. Esta primera conclusión no es correcta, del todo. Debido a que, sí, en la primera parte, que hay 18 estudiantes que utilizan su tiempo libre en juegos en línea, eso sí es correcto, 18. Pero, también hay que indicar que no son 15 lo que manifiesta en esta última parte, que la suma de los que realizan la lectura y los juegos tradicionales. Veamos, los juegos tradicionales son 4 y los que realizan la lectura son 10. Entonces, 10 más 4, 14. Son 14 estudiantes los que realizan la lectura y juegos tradicionales, y no 15 como se plantea en la conclusión. Además, los que apoyan en los quehaceres del hogar son 8, son 8 estudiantes. No como aquí lo indicaba, que eran 7. Entonces, esta primera conclusión no es correcta. Segunda conclusión. Una de las recomendaciones planteadas producto de su trabajo de los dos estudiantes fue que deberían dedicar más tiempo a la lectura, así como también apoyar más en los quehaceres de la casa. Luego de observar la tabla, aquí está la tabla, observamos que, bueno, que aquí la cantidad, por ejemplo, de estudiantes que se dedican más tiempo a la lectura son 10, y los que apoyan en el hogar son 8. A partir de esta información, podemos concluir que esta segunda conclusión es correcta. La recomendación planteada es debido a que hay pocos estudiantes que dedican tiempo a la lectura, son 10, y los quehaceres de la casa, en este caso, son 8 estudiantes. Es una cantidad mínima. Por eso la recomendación es que apoyen más en el hogar y otras actividades como la lectura. Continuamos. Tercera conclusión. Cuando el profesor preguntó sobre cómo habían obtenido los resultados de la gráfica presentada, ellos señalaron que fue obtenida luego de procesar los datos de la entrevista que realizaron. Aquí tenemos la tabla de frecuencia y el gráfico circular. Sabemos que a partir de, para elaborar mi gráfico circular, primero tengo que elaborar mi tabla de frecuencias. Entonces podemos concluir que esta tercera afirmación es correcta. La gráfica fue obtenida a partir de procesar los datos de la entrevista. Primero en una tabla de frecuencias y luego en un gráfico circular. En esta cuarta conclusión nos dice lo siguiente. También concluyeron que la variable estadística es de tipo cuantitativa continuo. Después de analizar nuestra tabla de frecuencias, nuestra tablita, aquí está la variable. La variable es la actividad realizada en nuestro tiempo libre. Los posibles valores para nuestra variable es juegos en línea, juegos tradicionales, lectura y ayuda en los quehaceres. Esta cuarta conclusión es incorrecta. ¿Debido a qué? Debido a que la variable estadística, que en este caso es actividad realizada en nuestro tiempo libre, es de tipo cualitativa nominal. ¿Por qué es cualitativa? Es cualitativa debido a que los valores de la variable, es decir, juego en línea, juegos tradicionales, lectura y ayuda en los quehaceres, se expresa mediante cualidades. Y es nominal porque no sigue necesariamente un orden lógico. No hay una actividad primero, otra en segundo lugar, y así sucesivamente. Bien, muchas gracias por tu atención prestada. Te deseo que te cuides muy bien en casa y te envío un afectuoso saludo. Muchas gracias por tu atención.